estamos con el apóstol santiago zúniga cruz aquí estamos en vivo para el mundo entero desde la ceiba honduras recibiendo el teléfono 14 el iphone pero más que lindo es maravilloso como dios necesita a una persona para yo estamos mandando saludos a luis hueso y al mismo tiempo la palabra de dios que se arrepiente y se convierta para que no vaya más hoy gracias a dios primeramente ya usted que vi por entregarme el teléfono pro mac el iphone 14